¡Hola amiguitos! Bienvenidos a Cuentas y Cuentas de Alvin Hoy les traigo una historia con todos estos personajes y este presente Así que, si les gusta, denle like y por qué no, suscríbete al canal ¡Vamos allá! ¡Wow! 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 ¡Quiero un mundo de caramelo! ¡Ay, cómo me gusta esta canción! Es que me recuerda a cuando era niña ¡Ay, qué tarde terminé de trabajar hoy! Esa fiesta estuvo súper larga y aparte tengo que hacer el cake para el cumpleaños de Mami ¡Oh, my God! ¿Oh? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Ahora para más remates se me rompe el carro? ¡Claro! ¡Tenía que ser! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Ah, ya sé! Voy a llamar a la grúa ¿Qué? ¿Sin batería? ¿En serio? ¡Ay! ¡Genial! ¡Hola, DJ! ¿Qué te pasa? ¿Tienes algún problema? ¿Puedo ayudarte? ¡Ah, hola, Flash! Es que no sé qué le pasa al auto que no enciendo Y para más remates se me quedó sin carga el celular, así que ni pensar en llamar a la grúa Bueno, no te preocupes ¿Qué tal si te llevo a tu casa y desde allá puedes llamar a la grúa? Así recogerán a tu carro ¡Ay, gracias, Flash! Tú siendo tan gentil y caballeroso ¡Jeje! ¡Vamos, claro! Bueno, Flash, dime, ¿qué se siente ser el chico más popular del instituto? Bueno, jeje, ¿más popular? No lo creo, yo solo soy un chico normal, soy uno más ¿Qué dices? No seas modesto, si eres la estrella de rock del instituto Y todas las chicas mueren por ti Ah, que... bueno, en realidad, cuando creamos la banda, no sabíamos que íbamos a tener tanto éxito ¿Ellas son solo fans? Pues sí, y es que son buenísimos, y yo me declaro una fan también Oh, eso me halaga mucho Realmente, gracias ¡Ay, Flash! ¿Crees que podamos detenernos un momento aquí? Es que dicen que esta pastelería es buenísima Y quiero comprarle unas galletas para el viaje de cumpleaños de mi mamá ¿Puede ser? Claro, no problema, dámoslo Pastelería Pinky, buenos días Sí, señor, su orden ya está lista, en un momento será entregada Gracias por comprarle nuestra tienda, vuelva pronto Oye, Flash, he escuchado que los croissants de esta tienda son los mejores, ¿te gustan? A mí me encantan, en realidad, son mi pasión ¿Qué? ¿Pasión? ¿Qué hace Flash con esa chiquita? ¡Oh, my God! Tengo que decírselo a Twilight, la voy a llamar ahora mismo por teléfono ¡Twilight! ¿A que no adivinas quién acaba de entrar a la tienda? No, Pinky, no puedo saberlo porque no estoy allá ¡Flash! Aquí está Flash, pero lo mejor de todo es que anda acompañado ¿Cómo dices? ¿Acompañado? ¿Por quién? ¡Niña! Anda con una chiquita que yo nunca había visto, parece un abejorro ¿Qué dices, Pinky? ¿Por qué? ¡Ay, por las supergafas que trae! ¡Le quedan horribles! ¡Fea con F de foca! ¡Ah! ¡Gafas grandes! ¡Y tiene el pelo azul! Sí, sí, esa misma ¡Ah! ¡Ya sé quién es! Ahora mismo voy para allá a resolver esto ¡Uy! Creo que voy a escoger algunas de estas galletas y algún rosa ¿Qué crees, Flash? ¿Te parece? ¡Claro! Por supuesto, se ve deliciosa Seguro le va a encantar mucho a tu mamá ¡Espera! ¿Qué? ¿Mamá? ¡Oh no! ¡Twilight! ¡La cosa es más seria de lo que parece! ¡Flash ya conoce a la suegra! ¿Qué digo? ¡A la mamá de la abeja! ¿Qué dices? ¡Pero si ayer fuimos al cine! ¡Y me cantó una canción súper linda! ¡Hasta me dio un beso! ¡No puedo creerlo! ¡No te preocupes, Tuyla! ¡Ven inmediatamente! ¡Que yo los voy a entretener aquí hasta que llegues! ¡Ya llegué! ¿Dónde están esos dos? ¡Ay, Flash! Mil gracias por ser tan bueno conmigo y haberme sacado de este aprieto No sé qué hubiese hecho si me hubieses llegado No sé cómo agradecerte ¡Tuy 27.50! ¡Ajá! ¡Los cogí! ¡Flash! ¿Qué haces aquí? ¡Abrazando a esta... chiquita! Hola, Twilight No, yo solo... pero... ¿y tú cómo llegaste aquí? Hola, mi nombre es... Deja, deja, no te esfuerces Yo sé bien quién eres Eres la nueva DJ del instituto Y la más reciente integrante del club de fans de la banda de Flash, ¿no? Bueno, sí Es que yo adoro la música Sí, claro Y al parecer también te gusta el músico, ¿eh? Esto... bueno... no... eh... sí Mira, abejita Este chico, por si no lo sabías, tiene novia Así que me hace falta que te alejes de él En primera, no me ofendas Y en segunda, él no tiene un cartel en la frente con tu nombre Pero serás fresca y atrevida No, Twilight, esto es un malentendido No, Flash Esto tenía que pasar Déjame que yo lo resuelva Sí, ¿y qué vas a hacer? Lo que sea necesario para que no te sigas burlando de mí ¿Por ejemplo? Por ejemplo, esto ¡Uf! Ese estuvo cerca Toma esta con crema extra ¡Ay! Me pegaste las gafas Toma esta ¿Te gusta el pastel? Aquí tienes No, prefiero el croissant Cuatro ojos Insolente Ojo de chivocado Atrevida Harry Potter Maleducada ¡Ay, Dios mío! ¡Me voy a parar con la tienda! ¡Oh, bueno, amiguitos! Lo siento mucho, pero es hora de cerrar la pastelería ¡Chaito! Atrevida Y la muñeca con la que grabamos hoy es DJ Pong 3 Esta chica se dice que siempre está tranquila pero lista para rockear Es la mejor DJ del instituto y siempre escoge la música que los chicos quieren escuchar Cuando se pone a mezclar sus nodos musicales, hipnotiza a todos con su música Y logra ser el centro de atención sin decir una sola palabra Vamos a sacarla del plástico Ok, aquí la tenemos Miren su pelo, qué combinación de color más bonita Verde con azul Y miren qué gafas súper cómicas Están exageradas un poco, ¿no creen? El corte de pelo también me encanta Viene con un jueguito de blusa con faldita y licras Ven, la faldita se le puede quitar Ahora vamos a quitarla para verla mejor Y trae su cutie mark de una nota musical Claro, ella es DJ Miren las leggings, son de color morado Y tiene unos diseños como de unos rayos Se le pueden mover las rodillas ¡Qué bien! Y las botas son como deportivas También se le mueven los codos ¡Súper cómodo! Lo que más me gusta de esta muñeca Es su estilo con las gafas y el pelo La combinación de colores en el pelo me fascina Díganme en los comentarios qué es lo que más les gusta de esta muñeca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!